Se filtra video de la menor Queen dando tabla La Mamikin, hermana de Yailin, acaba con la menor Queen La perversa le ofrece unión a Yomel el Meloso Anuel AA dice ser más lindo que Maluma Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y altive la campanita Y antes de continuar un saludito para Katerin Rivera, Giancarlo Mateo, Eliani Martín, Geralt y para Crazy Y si tú quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente Yomel el Meloso y la perversa se siguen tirando Luego de la situación que sucedió Donde la perversa le pichó la goma de la Mercedes Benz Al Meloso supuestamente celosa por su nueva novia Que es su ex amiga y también vecina Y luego de eso sucede que El Meloso le lanza una tiradera a la perversa titulada Dos mujeres y un camino Donde la perversa no se quedó tranquila Y esta también se metió al estudio y le lanzó una canción titulada Cuernoso Esta haciéndole referencia al Meloso Y a pesar que se desahogaron vía la música Estos se siguen tirando vía las redes sociales Aparentemente esto aún se gustan Y la perversa le envía un mensaje al Meloso Ofreciéndole una firma Veamos Dice la perversa Pa' quitarte de la olla Te vol a tener que filmar Cuernoso Pa' quitarte de la olla Te vol a tener que filmar Cuernoso Le dice la perversa al Meloso Que va a tener que firmarlo Para quitarlo de la olla Esta dice que el Meloso le está tirando Para buscar sonido y pegarse Porque este supuestamente no tiene dinero A lo que mi gente El Meloso no se queda tranquilo Y este le responde de la siguiente manera Dice Yomel Háblemen de ese disparate Que tiró la que quiere ser del Team Melosa Refiriéndose a la perversa Diciendo Ja 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 Dos mujeres y un camino Lo más sonado sin venderle sueño a la gente Ahí está mi gente Creen ustedes que realmente Yomel el Meloso y la perversa Aún se quieren Aún se siguen gustando Porque esto Luego de más de un año De su separación Se siguen tirando La perversa Supuestamente celosa Le picha la goma al Meloso El Meloso En varias ocasiones Ha dicho que esa es La mujer que ama Así que deje su propia opinión En los comentarios Y mi gente Por otro lado Yailin la más viral Y su hermana La Mami King Que en un momento Eran la mejores hermana Y la mejores amiga En las redes sociales Pero todo eso Se acabó Y la Mami King Hermana de Yailin En varias ocasiones Ha revelado públicamente Que esa relación Se terminó Porque la Mami King Recientemente Se lanzó Como artista urbana Y esta No fue apoyada Por su hermana Yailin Y aparte De que no la apoyó Y no grabó Con ella Pues mi gente Yailin grabó Con la nuevo talento La menor Queen Que es contraria A la Mami King Hermana de Yailin Estas son enemiga A lo que mi gente En varias ocasiones Y entrevista La Mami King Se la ha dejado Caer con todo A esta nuevo talento Y le ha mandado fuego Y ahora La menor Queen Decide responderle Fronteándole Con par de millones De pesos A la hermana De Yailin Veamos Dos millones A la Mami King Que se calle la boca Que estamos haciendo De la casa La vieja Enfócame aquí Enfócame aquí Que lo que Eso es Y ahora Y ahora Eso es Es mentira Eso es un de Boku Enséñale que no son de Boku Eso No son de Boku Ay, ay El hueso El hueso El hueso El hueso Es la poca El botal y gala Si Y que fue lo que hiciste Por ahí Menor King Música Y no viste Que le apagamos un par de temas Sacos de mujeres Que están Dicen que ellas si son Que Ah, pero tú mangaste tus roles También Ah Ah, pero que tú mangaste tus roles Una vainita Una vainita Una vainita Música lo que hay Para todas esas sony locas Ahí está el mensaje De la menor Queen La cual recientemente Colaboró con su hermana Yailin la más viral Y está pegada Con el tema Chucky Leo Pero mi gente Existe otro video De la menor Queen Que no es Mandándole fuego A la hermana De Yailin Sino que le están Dando fuego A ella Pues mi gente Este video Se ha filtrado En varios grupos A lo que mi gente Como ven en pantalla No se lo puedo Colocar por aquí Pero si quieren ver El video Está en mi canal De Telegram Si quiere unirte Simplemente Sígueme en Instagram Arroba Felidominguetv A lo que la Mami King Hermana de Yailin No se ha quedado Callada Y esta Puso en su puesto A la menor Queen De la siguiente manera Dice la Mami King Menor Queen Con esos dos millones Compra una cama También que te están Andando en una sándwich Video teniendo Reducciones de gratis Hazte un O***** mejor Está apagada Menciona a otra gente Mija Deja esa frustración Que tú ni escribe A ti te escriben Solo eres un títere Más del género Yo te enseñaré Que lo que Atentamente la nena Atentamente la nena Ahí está la respuesta De la Mami King Hermana de Yailin Para la nuevo talento La Queen La cual mi gente Se han dicho De todos Se están tirando Porque la Mami King Está aparentemente Celosa Porque Yailin La más viral La está apoyando Ha grabado Con ella Y no quiere Grabar con su hermana Así que deje Su propia opinión En los comentarios Y finalizamos Con Anuel Doblea El cual recientemente Confesó Que es más lindo Que Maluma Palabra dicha Por el mismo Maluma Veamos Siempre Siempre Real G Nunca fue Maluma Siempre fue Maluma Nunca Real G Y dice Anuel Ayer Maluma me dijo Que yo soy más lindo Que él No me lo creí Mujeres Hablen claro Me lo dijo en serio O me lo dijo Para hacerme sentir bien No me rompan el corazón Todo el mundo Comentando Maluma Más rica que ayer El rompecorazones Ahí está mi gente La pregunta De Anuel Doblea Para su seguidora Este dice Que si realmente Es más lindo Que Maluma O Maluma le dijo eso Para hacerlo sentir bien Que opinan ustedes De déjelo En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram Arroba Felidomínguez TV Y nos vemos En el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!